Música Chocan acá del peralito. ¿En serio? ¿Qué es? Muy bien, cabrón. Gracias. Qué buena salida, ¿no? ¡Siempre! ¡No! 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 ¡Pablo! 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 Puede ser una de las personas más vivianas que conozcan. Adelio, te comió cuatro milanesas, dos suculés. ¡Jajajaja! ¡No te pregunto! No, 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 no. ¿Qué es eso? No me molestes. No, 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 no. Ser viviano, ya lo tenés. O sea, que no me molestes. Hay que jugarlo acá. ¡Bravo, brío! ¿Qué pasó, brío? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba, fuerte! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Maricito! Más por el señor tenía el pelo mojado Bien jugado ¿Vos Marco? Le hace el audio Pelota, Pelot Pablo, Pelot Subro Pelota Pelota, Pelot se queda Pelot, Pelot, Pelot Pelot, Pelot, Pelot Pelota, Pelot, Pelot Pácalo, pánate Lucha abierto Quédate, quédate, quédate Pasalo, pasalo, pasalo ¡Pácalate! ¡Pácalate! ¡Está fuera, está fuera! ¡Mirá, Lucho! ¡Mirá, Lucho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Lucho, atrás! ¡Lucho, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, mal! ¡Abró el fricolato! López... López... ¡No, no! ¡Está bien! ¡López... ¡Bien, pánate, cas! ... ¡Bien! ¡Bien, pánate! ¡Bien, pánate! ¡Bien, pánate! Están tirados, nació. ¡Trá ¡Suscríbete! ¡Vamos. ¡Abranté! ¡Suban! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Marco! ¡Arriba, arriba! ¡Muño! ¡Los hermanos! Arriba ¡Gracias! 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 Si te alba no pasa nada Ya le vuelvo a la... ¿Le puede pasar? Si Dale el momento hola 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 ¿está bien en el club en el partido vos? no si recién fue y no porque trabajó en semana no me laburó nunca estoy más tirado que vos ¿todo bien? no es lo mismo eso lo han campeado de vuelo ¿no? no arriba arriba saludo al final nunca se ve que se va a cubrir bien buen 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 bueno bueno eso es un punto arriba pero ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Fuera! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Fueron! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Igual el marco! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Arriba! 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 Se echaba a pomateras, se echaba a pomateras Se echaba a pomateras Mi papá siempre grita y está gritando muchísimo ¡Vamos mate! Te damos una curita a la ex ¡Los! ¡Lleva! 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 ¡BURRO! ¡Burro! Gracias. 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡Derecha! ¡Luca! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Luca! ¡Buenísima! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Me pasa el whisky en la mano. No, 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 no fue la cosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Seguro ahí! ¡Seguro ahí! ¡Seguro! ¡Seguro ahí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 No, pero el otro no tuvo tan muerto El otro fue más normal ¡Gracias! 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 ¡Ahí va el Paco! ¡Gracias! 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 Si vení de Chacra, la protección es a la derecha ¿Cómo? Si vení de Chacra, la protección es a la derecha Es del lado fría del San Juan ¡Gracias! 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 ¡Es el que le cortó la cara al lucho! 3 3 4 6 5 6 7 7 8 9 10 10 10 12 ¿Eh? ¿Querés tú? ¿Vale? Porque lo le vamos a pagar. ¿Te deves? Mira. ¿Cómo quiere más? ¿Cuándo lo voy a dejar con mi amigo? ¿Vale a hablar con mi amigo? ¿La llanta? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo hicimos una apuesta? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿A dónde lo vi que me dice? ¿Qué ventaja me parece que me dice? ¿Cuándo? ¿Dos? ¿Uno? ¿Sí? ¿Puedes salir? ¿Ahorita no? ¿No la cuentas? ¿Vos cuentas todo? ¿Cuántas todo? ¿No es el 3? ¿Se puede meter una mano? 3-4 4-4 5-4 5-4 6-5 6-6 6-7 6 7-8 9-9 ¡Volta! 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 ¡Vol ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien, Juliado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lautaro! ¡Gracias! ¿Vamos al cuarenta? ¿Qué? Sí, seguramente un chico. El Max se grababa con el chico. ¿Qué es cuando te sacas la remera y tenés la camiseta abajo? No estoy muy bien. Tranquilo. ¡Más cambios! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Dale, Danilo! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Cuál es el admissions! ¡Aguro, Chaco! ¡Encuentro! ¡Aguro! ¡Esto está el punto, boliño! ¡Vamos, Chaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacalo! 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 ¡Dale, leche! ¡Dale, peluche! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡En serio! ¡Bien, bed, vi! ¡Dale, amigo! ¡A los dos, eh! ¡A los dos! ¡Bonio! ¡Gracias! 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 ¡Riezo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno, Pablo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Sacra! ¡Gracias! ¡Gracias! No la hechazar... No lo he hecho ni eso nada más. No hay que entrar... ...un fuerte... Sí, pero saben cómo sabe. ¿Sabes cómo es la historia de la... Ya. En la literación se intervuelve... ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ha hecho una sentadita! Gracias. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto, Moro! ¡Bien! 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 ¡Dale, ahí está vos! ¡Atacalo! ¡Muy buen africano! 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 ¡Muy con africano! ¡Arriba! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Muy bien! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Bien, Lautaro! ¡Más 50, dale! ¡Vos! ¡Dos! ¡Nos vemos! Cuenta. Cuenta. ¡Feliz, feliz! ¡Mirala! ¡Mire pa' delante, Lucho! ¡Mirá adelante! ¡Cero! ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Mirá au! ¡Mirá arriba, arriba! ¡Mirá arriba! ¡Mirá! ¡Mirá, графa! ¡Mirá arriba! ¡Mirá arriba! ¡Gracias! 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 ¡Pabachado, muchachos! ¡Bien! ¡Bien, pelado! ¡Gracias, pelado! Perdón por tan poco. ¡Dale, Lucho! Vení, vení, que le haga pena, pelado. ¿Quiere haga pena, hermano? ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos, Papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! 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 ¡Bien! ¡Está perfecto! ¡Estuda! 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 ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Vamos, fricano! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vale, Lucho! ¡Vamos! ¡Abriste el campeón! ¡Mirá adelante! ¡Bien! ¡Bien, campeón! ¡Bien, campeón! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Bien, campeón! ¡Vamos! ¡Bien, campeón! ¡No! ¡Dale lucha arriba! ¡Dale lucha! ¡Dale lucha atento! ¡Dale lucha! ¡Dale estopa! ¡Dale lucha! 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 ¡Acelémoslo, bro! ¡Dale, Lucho! ¡Acelémoslo, bro! ¡Acelémoslo! ¡Acelémoslo, bro! ¡Acelémoslo! ¡Acelémoslo! ¡Dale, Facundo! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Leche! ¡Dale, Leche! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, verde! 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 El pito es un chingo. Es muy difícil. Excelente igual. Bien negro. ¡Vamos de nuevo! ¡Safra! Como se hace. Ahí se activa la sala más. Estábile. ¡Vamos! 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 ¿Quién parte del concepto? ¡Me el placer! ¡Mano! ¡Aguas! ¡Pum! ¡Mira! ¡Bienvenid! ¡Ay, muy buena! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy bien, Laucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Laucha! ¡Muy bien ahora! ¡Muy bien, Laucha! 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 ¡Bien, Adela pr Audira! ¡Ab Tout de suite! ¡Bien, Deori! ¡Bien, Deori, Fabio! ¡Bien, Deori! ¡Bien, Deori!